Este domingo 18 la selección chilena debuta en la Copa Confederaciones en Moscú, evento FIFA al que llega por primera vez en su calidad de campeón de América. Su primer partido por el Grupo B será contra Camerún, teniendo también como rivales de la fase de grupos a Alemania y Australia. La Roja llega a este certamen con un resultado de un empate con Rusia y una derrota frente a Rumania en amistosos jugados en Europa. Pese a este rendimiento, más bien magro, hay quienes confían en el equipo. Bueno, como futbolista yo opino que los jugadores, en vez de andar concentrándose más de fama, más de... Fútbol, su trabajo es fútbol, concentración en la cancha, no distraerse, buenos pases, buenos centros, definición al arco, es lo que busca la selección. Gole, le falta gole. La crítica apunta al mayor autocontrol de Medel, ya que hay figuras destacadas como Vidal, Sánchez, Vargas, Puch, entre otros. Mira, yo le encuentro bastantes posibilidades. Ahora si nos referimos al último partido, bueno, es un partido preparatorio en el cual no estaban todas las potencias. Sí creo que hay que ir ajustando un poquitito más los cambios, ya, y lo otro no me convence el arquero, para nada. Ahora en el concierto mundial, en la Copa, yo creo que vamos a andar bien, yo creo que vamos a andar bien. Hay que esperar que Bravo también se recupere. La opinión de un extranjero vecindado es también de apoyo a La Roja. Yo que soy peruano y vivo años en este país, realmente yo le digo, la selección chilena está mejor que el peruano, mejor que nosotros. Y está bien ubicado en Sudamérica. Y van a hacer un buen partido, van a hacer quedar bien al país acá de Chile, en la Copa Confederaciones. Y va a llegar a buenos puestos, y van a clasificar. Hasta puede llegar a ser campeón. El optimismo es compartido, pese a los pergaminos de los rivales como son Camerún, Alemania y Australia. Y la crítica que le haría un poco a Gary Medel es que se contraria un poquito más, porque con un jugador menos, el equipo vuelve a ser lo que era un poquito antes. Y ya perdimos con Rumania, que éramos superiores, pero no sirve de elección. Porque el domingo Camerún es un equipo fuerte. Tenemos que jugar al 100% para ganarle. La crítica, la expulsión del Pirbul, una niñez. Porque era un amistoso, no tenía para qué comportarse de esa forma. Y el domingo vamos a ganar. Si Chile juega como viene jugando, vamos a salir hasta campeón, o vamos a estar peleando la final. La Copa parte el sábado con el partido Rusia-Nueva Zelanda a las 11 horas de Chile. Y la selección juega el domingo a las 14 horas contra Camerún en el estadio Spartak de Moscú. La Copa será transmitida en HD por Iquique Televisión en su frecuencia 25.2. La Copa será transmitida en el partido de la ciudad.